Esto es claro, si ando con los indestructibles, los híos del trueno, los terribles, los fantásticos, esto es Southside, Ayala, tu siel, mumbá, here we go, come on. Te toca, te toca, te toca, te toca. Calle rocuro, calle mirarte, quiero, 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 chas, palante, sube y a final y sufrir, tu arte. Calle, pasate, agarre la tuapa, alante, quiero contarte, Jesús, quieres salvarte. Quiero que siga fluyendo en tu cocina, allá la tarde, allá por encima, no quieres quemarte, salte delante. Cocina, quiero curarte, toma, visita. Amo el evangelio, no tengo rario, mi criterio, vencerá mi apresario. Amo el evangelio, Jesús es necesario, para el imperio, crema, poder verlo. Alfa y salterio, su imperio es el primario, no es un misterio, tampoco es un banario. Soleterio, en serio, precario, traigo remedio, el recetario. El rezo del rosario, no salva mi arbitario, ni el vuelco al novenario, ni el pichete al millonario. Muerte del milosatio, para mi abresario, ni el gobierno con mi barrio, volvamos al calvario. Amo el evangelio, no tengo rario, mi criterio, vencerá mi apresario. Amo el evangelio, Jesús es necesario, para el imperio. Amo el evangelio, crema, poder verlo, frito mi roca, mi roca, mi roca. Amo el evangelio, frito mi roca, frito mi roca, frito mi roca. Te toca, te toca, te toca. Se da un joven medio, te veré en ese medio. Te llevo a un premio, te llego como a conegio. El macabre dio, se la vueljo y se salió. De Alemania, recinto en mi gobernio. Te lo digo por el evangelio, te diré, yo me jesus. Dame prisa, analiza. Con cinco piedad grisas en su saco, y con solo una te le vivo el gigante. Dice, papi, tú lo sabes, buceando con la roca firme. Ayana, tu siervo, pa. Jesus, jesus.